Muy buenos días, les habla Isnardo Yoliti y sean bienvenidos a Chihuirre Bipolar Radio para Calma Pueblo. Noticias falsas a manos de un roedor con problemas psicológicos. Comenzamos nuestro repaso noticioso con los titulares más resaltantes de los últimos días. Guardia Nacional recoge potecito de vinagre que se le cayó a manifestante y lo lleva a su casa para cenar. Policía Nacional en proceso de divorcio aprovecha bombas lacrimógenas para llorar tranquilo. Por otro lado, un grupo de científicos de la Universidad de Texas descubrieron que ni siquiera las cucarachas son capaces de sobrevivir al chavismo. Ahora nos vamos a la parroquia Caricuao, ubicada en la ciudad de Caracas, donde los vecinos azotados por la inseguridad realizaron una protesta política con la esperanza de que la policía llegue al lugar. Escuchemos qué dijo José García, o como se le conoce de cariño por la zona, el alcalde de la UD4. Sobre el motivo de la manifestación. Panas, lo que queremos es que lleguen los pacos. A diario roban y matan gente. ¿Y los policías? Bien, gracias, chamo. Es que ni siquiera el policía que es cacho del esposo al portugués de la Oasto se asoma por no dejar. Nada. Por eso nos pintamos las manos de blanco y bajamos con nuestras gorras tricolor a trancar las calles. Y ahí mismito, sin que pasaran ni cinco minutos, ya estaba eso lleno de policías armados hasta los dientes. Ah, pero si protestamos por la inseguridad no llegan nunca. Para que vinieran teníamos que gritar que Maduro es un... un... Bueno, ustedes saben que... vale. Lo que acabamos de escuchar fueron declaraciones de José García, quien al terminar sus palabras fue robado por un policía nacional bolivariano. Así, llegamos al final de nuestro repaso noticioso. Para ampliar estas y otras noticias falsas a manos de un roedor con problemas psicológicos, no olviden visitar elchiguirebipolar.com. Hasta una próxima entrega. Si no, nos cierran antes.